Ya, tranquila. Señora, vio lo que hice. Sí, querida. ¿Qué tal? Yo estaré aquí. Ahora voy. Bien, sí, bienvenido. Bienvenido. Bueno, sí, gracias. Ay, no. Sería tan inconveniente. En presencia de Dios, Peter y Juliet están aquí para tomar los votos del matrimonio. Se han unido en matrimonio al dar y entregar las sortijas. Y, por lo tanto, los declaro marido y mujer. ¿Ya superaste la tentación de las sorpresas? Sí, ya maduré. ¿Tú lo planeaste? Uh, no. Adiós. Adiós. There's nothing you can say that can't be sung. There's nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. 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 ¡Adiós! I promise you the best. I love you. I don't need in men either. All you need is love and do to线. I promise you the best. I promise you the best you can say that can be done. When you eat you then you're going to my ownep toxicity. Gracias por ver el video.